En efecto, compañeros, así es, son varias unidades las que se estarían ya legalizando en las próximas horas en el territorio nacional. Por eso me acompaña el comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Ruiz, quien nos confirma esta información. Comisionado, ¿de cuántas unidades se habla y en qué ruta serían? Buenos días, Irvana, y buenos días a todos los que nos están viendo. Sí, yo creo que ha llegado la hora en la cual podamos hacer nosotros realmente, creo que es justicia social, y no solo eso, sino que hacer realmente nuestro trabajo. Son 25 unidades de dos rutas, que es Altos de Loarque y Calpules, son 25 unidades las que van a ser legalizadas de los famosos brujitos, que cariñosamente así les decimos, porque en realidad es transporte ilegal, pero bueno, ya gracias a Dios ellos van a tener por no menos 25 unidades legalizadas. Creo que esto es una luz que les va a abrir a ellos muchas oportunidades adelante. Yo sinceramente los admiro, porque ellos en pandemia, ellos sufriendo todo lo que han sufrido, nunca le han pedido un centavo al Estado, como muchas otras unidades sí lo han hecho. Yo creo que ellos sí, sinceramente, han hecho una labor bastante importante. Acá la prioridad es poderle brindar servicio a la población hondureña. Ellos llegan a donde muchas otras unidades no llegan. Ellos brindan servicio en los horarios que otras unidades que deberían de, no lo hacen. Así que yo creo que estamos bastante contentos y positivos sobre esta noticia. Ahora, ¿cuántas más están en proceso de legalización? Recordemos que son alrededor de 600 unidades, son un montón, pero nosotros tenemos que cumplir conforme a ley. Nosotros no podemos, el artículo 33 de la ley habla que se tiene que hacer un estudio en el cual tiene que darle la cantidad de unidades que pueden circular en X o Y Ruta. Entonces, por los momentos, esas son las únicas, la única cantidad de unidades que pueden circular legalmente, dámoslo así. Ahora, sabemos que también en los últimos días se han dado incrementos en diferentes tipos de unidades del transporte. El día de ayer lo mencionábamos a través de HCH Televisión Digital de 5 lempiras en el precio de las mototaxis. ¿Este está autorizado o no está autorizado? ¿Hay o no sanciones para aquellos que se quieran aprovechar y que no justifiquen los incrementos? Bien, como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, yo creo que la población tiene que hacer las denuncias formalmente. Yo sé que hacer las denuncias a través de HCH tiene su eco y su importancia. Pero el instituto, hasta el último día, el mandante del presidente Hernández no va a autorizar ni un aumento de tarifa en ninguna modalidad de transporte en ninguna región ni en ninguna parte. Yo creo que los que se llaman ser concesionarios de transporte tienen que conocer bien la ley de transporte terrestre. Recordemos que la máxima autoridad es el Instituto de Transporte Terrestre. Así que, aténganse a las consecuencias. Sinceramente, yo en estas últimas semanas he girado instrucciones. En San Pedro Sula, por primera vez en mi historia, vamos a cancelar dos empresas de transporte por aumento arbitrario de la tarifa y que se preparen. Ellos pueden tener todo su equipo legal, lo que quieran, pero no podemos seguir dañando al pueblo hondureño de esa manera. ¿Cuáles son estas dos empresas, comisionadas? Por temas legales no las puedo mencionar, ellos ya fueron notificados que tienen que presentar sus apoderados legales la próxima semana, entre lunes y martes. Pero son las famosas rutas que han estado inclusive bajando a pasajeros en San Pedro Sula, que han estado sus conductores tirándole piedras a las unidades. Son rutas que están en la salida de San Pedro Sula, que bien saben quiénes son todos ahí en la zona norte. Y como dije, en su momento, hace cuatro años yo dije que quería dejar historia y voy a dejar historia, por lo menos, de que como autoridad nos tenemos que hacer respetar. Bien, muchas gracias al comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Ruiz, dirigiendo CHCH, con esta legalización de 25 unidades, por un lado, de los buses que se han conocido como brujitos hasta el momento ilegales, que ahora pasarían a ser ilegales estas 25 unidades, y por otro lado, la cancelación de estas dos empresas de transporte en la zona norte del país. En cámaras de mi compañero César Reyes, les informó Nirvana Velázquez.